Hola que tal a todos, como esta? Mi nombre es Jorge y bienvenidos a este nuevo video El día de hoy vamos a tener un proyecto muy interesante en el que voy a agarrar una laptop viejita que tengo por ahí toda feita, que ya casi no sirve, que esta super horrible y le vamos a restaurar colocándole un disco duro de estado sólido nuevecito que básicamente eso nos va a ayudar para así recuperar cualquier laptop vieja y sinceramente es lo que yo les recomiendo hacer antes de decidir para desechar una laptop antigua, así se pueden ahorrar un poco de dinero preservan la laptop antigua y en lugar de comprar una nueva, nada más invierten en un disco duro de estado sólido SATA ¿Por qué? Porque esos son los que se colocan en las laptops para móviles, no son de 2.5 pulgadas, es muy importante Para este proyecto vamos a necesitar algunos ingredientes que les voy a mostrar en este momento Obviamente van a necesitar una cajita de herramientas, normalmente aquí tengo destornilladores son para abrir laptops, básicamente estos los consiguen en cualquier ferretería o en un supermercado que tenga sección de ferretería obviamente o incluso en algunas tiendas electrónicas lo pueden conseguir, eso es lo primero que necesitan Lo segundo que necesitan es naturalmente una laptop vieja, esta es mi laptop, es una que fue del año 2010 y creo que cuando lo compré en 2010 creo que era incluso más vieja, pero no, este es el año 2010 tiene la primera generación de los procesadores i5, los cuales actualmente no son como que la gran cosa pero, pero eso sí, una vez que se les ponga el disco duro de estado sólido van a funcionar a lo más que da esto va a dar una total perspectiva súper diferente del performance que puede tener un laptop y el tercer ingrediente que vamos a necesitar es el más importante de todos, es el disco duro de estado sólido este tengo que agradecer a Silicon Power que me envió este S55, es un disco duro de estado sólido de 2.5 pulgadas y básicamente sirve para colocárselo a las laptops te va a servir mucho si quieres recuperar una laptop este antiguo que como te digo no es ya la mejor ya le hace falta un poquito de retoque, ya está desactualizada esto va a aumentar muchísimo el performance y realmente que ya lo provees bastante rápido otra cosa que vamos a necesitar es un adaptador para discos duros de 2.5 pulgadas este adaptador lo necesitas básicamente con cualquier disco duro que obtengas de estado sólido ¿por qué? porque todos estos discos son más delgados entonces el adaptador lo consigues en tiendas de cómputo, en plazas de cómputo, en lugares de cómputo lo puedes buscar o lo puedes buscar por internet básicamente te sirve para que encaje en tu computadora normalmente las computadoras más viejitas ocupan más espacio de altura entonces es necesario si no puedes hacer como yo y agarrar un pedazo de papel y rellenar el espacio que no te lo recomiendo, o sea lo puedes hacer pero siempre es mejor tener un adaptador y el último ingrediente que también vamos a ocupar para este proyecto es un sistema operativo en este caso yo aquí tengo un disco que tiene Ubuntu entonces básicamente Ubuntu lo bajas de internet, te voy a dejar el enlace para que lo bajes te bajas la imagen, puede ser en CD o puedes tenerlo en un USB pero es muy importante dado que el disco duro viene vacío cuando lo compras cuando te llega lo compras, sea el que sea que compres viene vacío y tienes que instalarle un sistema operativo entonces yo voy a poner Ubuntu y vamos a ver que tan rápido puede funcionar en un adaptador viejo utilizando el disco duro de estado sólido y bueno ya nada más para que vean el disco duro de estado sólido se ve así, este es un disco duro de estado sólido este en mi caso es de 240 GB y básicamente el adaptador se pone en la parte de abajo como lo ven aquí, aquí está, miren aquí lo pueden ver se pone aquí abajo para que tenga la altura que encaja en la laptop y básicamente la conexión es SATA, es esta que ven aquí SATA es la que viene por lo general en las laptops y es SATA 3, entonces este es compatible hacia atrás por lo tanto no tenga sentido de utilizarlo en computadoras viejitas en mi caso recuerda ser una computadora de 2010 así que ya te aseguro que computadoras de hace 4 o 5 años esto mientras sea SATA va a funcionar perfectamente entonces son discos duros SATA de 2.5 pulgadas y bueno pues nada, vamos a comenzar muy bien amigos, lo que ustedes ven aquí es básicamente la laptop esto lo vamos a hacer mal para ello de su caja de herramientas tomen un destornillador de estrías que es el que yo tengo aquí que se puede ver yo le digo de estría, le puedes decir de estrella también no sé cómo le digas en tu país pero básicamente con eso vamos a desarmar la laptop en donde se coloca el disco duro ahora, una de las recomendaciones que te doy es que naturalmente le quites la batería a tu laptop sea donde sea que esté ahí se la quitamos para evitar cualquier descarga o bueno que te vayas a hacer alguna algún toque eléctrico y después de eso presionas el botón de encendido por algunos segundos para liberar la energía estática por lo general lo puedes hacer unos 10 segundos para estar totalmente seguro de que ya se está liberando y cuando estés manipulando la máquina por dentro bueno no te vaya a pasar nada ahora, una cosa muy importante es localizar dónde está el disco duro en las laptops por lo general aquí encuentras lugares donde se puede abrir algunos íconos en este caso el ícono del lado izquierdo representa la memoria RAM y el del lado derecho representa el disco duro entonces aquí me falta un tornillo por si lo logran ver ahí se ve más o menos un hoyo ignórenlo lo que tienes que hacer es ubicar esto en tu máquina y es totalmente variable dependiendo de las laptops y básicamente aquí ya lo abres entonces algunas laptops lo tienen debajo del teclado otras están en la parte de atrás otras están bueno pues puede estar en diferentes lugares pero es muy importante que lo busques y si no encuentras exactamente dónde es la onda pues yo te recomiendo que vayas con un técnico que sepa del tema otra cosa puede variar dependiendo de la marca de la marca de tu laptop puede variar dónde o qué tan difícil es abrir la máquina por ejemplo esta es una gateway que es bastante sencilla ahorita ya no se ven todas las gateways marcas sencillas que he visto son Dell por ejemplo HP son sencillas de abrir marcas complicadas Toshiba, Toshiba es totalmente complicada de abrir y naturalmente todas aquellas que sean Ultrabooks las Ultrabooks por lo general vienen más selladas algunas como las Mac las Unibody todo eso no se pueden abrir hay otras computadoras que si son más accesibles para la hora de abrirse que puedes personalizar te recomiendo checar eso en tu computadora si la puedes abrir o no para ver si le puedes cambiar los componentes o instarle la RAM ya que está abierta aquí como pueden ver de este lado estas son las memorias RAM que ven aquí yo tengo dos de 2 GB son 4 GB y esta carcasa aquí lo que se ve aquí es donde va el disco duro ahora esto no tiene nada está vacío yo se lo saqué previamente el original pero aquí pueden ver esta parte que se ve aquí esto es la entrada SATA entonces básicamente esa es la misma entrada que necesitas y que bueno que traen las laptops en general para conectar discos duros por ejemplo de estado sólido o incluso de revoluciones como lo que vamos a hacer ahorita es de estado sólido una vez que ubicas esto aquí es donde ya puedes poner el disco entonces vamos a sacar el disco que es este que está aquí con su adaptador como pueden ver cuenta con la entrada SATA que está aquí de este lado y lo que vamos a hacer es encajarlo entonces en este caso como el disco es muy delgado se necesita usar adaptador lo pones abajo aquí para que pueda luego encajar y o lo puedes colocar directamente aquí en la carcasa ahora que vemos que ya encajó básicamente ya podemos instalarlo en un sistema operativo este disco recuerden que está vacío se lo voy a mostrar de cerca el disco viene vacío de fábrica no tiene nada cualquier disco que ustedes compren ya sea de disco duro de estado sólido o incluso convencional pueden venir vacíos sin nada de información sobre todo si son internos no externos porque estos son internos y básicamente pues es importante por eso contar con el sistema operativo que le queremos colocar una vez que ya tenemos esto vamos a volverlo a encajar aquí y el próximo paso es ya la instalación del sistema operativo entonces nada más vuelvan a colocar sus componentes digo si tienen si son máquinas viejitas posible que no esté completa como me pasa a mí que me hacen falta tornillos y toda la onda este pero es totalmente normal entonces no puedo colocar esta esta batería ok ahí está y como les digo básicamente si no tienen todos sus componentes no se preocupen el laptop vieja es totalmente normal lo que vamos a hacer ahora es ahora sí la instalación del sistema operativo ok amigos muy bien a este punto ya instalamos el disco duro de estado sólido de silicon power lo que hay que hacer ahora es instalar el sistema operativo en el disco duro porque como les comentaba viene vacío ahora esto lo puedes hacer con un disco básicamente instalas aquí la imagen del sistema operativo que tú quieras yo voy a instalar Ubuntu ¿por qué? porque es libre es de código abierto y bueno es más importante gratis ok puedes instalar cualquier instrucción que quieras si tu laptop no tiene lector de CD o no le sirve puedes utilizar un USB también como recipiente para instalar el disco duro la imagen del disco duro y que posteriormente lo puedas colocar aquí para hacer eso simplemente la vamos a prender yo en mi caso voy a utilizar la rejilla de discos selector de discos y ya instalándolo esto lo tiene que bootear entonces lo va a comenzar como un disco ejecutable vamos a revisar la máquina para que ya pueda detectar ese disco booteable entonces en este caso ya lo está cargando vamos a ver cómo es el proceso de instalación es muy sencillo y una vez que esté hecho ya podemos todos nosotros gozar de super velocidad en un disco duro de estado sólido con Linux en este caso Ubuntu 14.04 versión RTS bla 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 bueno pues este básicamente es la instalación estoy instalando Ubuntu con Genome este digo si quieren saber mis preferencias de sistema operativo pues es con Genome como interfaz gráfica este proceso normalmente es un poquito tardado puede tardar unos 10 15 20 minutos dependiendo ahora si de la computadora si lo están leyendo el CD es más lento que si lo leen una USB por ejemplo este pero básicamente ahorita nada más comienza la pantalla de inicio y posteriormente lo que va a pasar es ya prácticamente cosas de configuración bueno como pueden ver el paso número 1 es naturalmente elegir en qué idioma vamos a crear Ubuntu pueden seleccionar español viene aquí al lado y lo que tienen que seleccionar es el lado derecho y vamos para atrás es elegir que ustedes quieren naturalmente instalarlo instalar Ubuntu que es la opción del lado derecho la opción de la izquierda es probarlo nosotros lo queremos instalar ya que seleccionamos instalar nos van a aparecer opciones de red en este momento las vamos a omitir nada más para instalarlo más rápidamente y luego te van a decir bueno necesitas tenerlo conectado a internet si está conectado a internet no sé qué está conectado a una corriente tienes al menos tanto espacio para instalarlo aquí puedes ya darle continuar básicamente para una instalación básica esperamos aquí que avance y te va a decir bueno hay tres tipos de instalación bueno varios tipos de instalación perdón el primero es borrar instalar todo el disco el disco duro que es lo que tenemos que hacer ¿por qué? porque el disco es nuevo básicamente no tiene nada entonces lo vamos a dejar la primera opción tienes unas opciones aquí como encriptar Ubuntu esto es para seguridad en este caso lo vamos a omitir y dice usar LBM que es gestión de volumen lógico esto lo que va a hacer es para poder redimensionar particiones en este caso yo lo voy a seleccionar que no se cree por ahí que si se selecciona esto bueno pues puede ser un poquito más lento pero lo vamos a omitir por ahora y bueno tienes otras opciones que son las que ven en la parte de abajo que bueno casi no se ven ahí que son para particionar de forma personalizada lo que vamos a hacer es darle clic simplemente a instalar ahora y vamos a esperar a que se lleve a cabo la instalación una vez que esto sea realizado vamos a tener una máquina totalmente prácticamente nueva con Ubuntu el siguiente paso es seleccionar una zona horaria yo estoy en México así que voy a seleccionar México y vamos a darle a continuar ah luego viene distribución de teclado por lo general aquí prueba si el teclado está bien prueba sus letras prueba es que todo esté en orden una cosa que puede hacer es detectar la distribución del teclado y bueno ya prácticamente tenemos la distribución del teclado le damos clic en continuar colocamos nombre y naturalmente una contraseña relevante que no se nos vaya a perder iniciamos voy a colocar aquí iniciar sesión automáticamente ya que es una computadora personal que no pienso sacar de la casa y si no pues no ustedes siempre pueden solicitar su contraseña para que naturalmente bueno pues este siempre que alguien la prenda pues tenga que usar la contraseña para lo que hace y ahora ya viene la instalación esperamos unos cuantos minutos y posiblemente ya estará listo muy bien amigos ya está terminando está haciendo lo que le llama la post instalación que quiere decir que ya prácticamente terminó casi de instalar absolutamente todo una de las cosas que vamos a hacer ahora ya nada más va a ser reiniciar la máquina una vez en cuanto ya termine la instalación de manera completa y ahora sí ahora ya está ya acaba de terminar toda la instalación dice aquí que reiniciamos así que vamos a dar clic para reiniciar reiniciamos en este momento ahí lo tenemos está terminando absolutamente todo y ahora sí por favor remueva el disco de instalación entonces lo estamos sacando aquí del lado lo pueden ver lo sacamos y nos dice ahora que presionemos enter así que vamos a primer enter muy bien gente ya instalamos el disco duro y ya instalamos el sistema en el disco duro de la máquina instalamos Linux instalamos la versión Ubuntu 14.04 que es en este momento la más actual vamos a hacer una prueba para ver qué tan rápido inicia entonces como pueden ver aquí aquí tengo la computadora de hecho creo que ya está se me abre el reflejo y todo está totalmente apagada voy a presionar aquí el botón de iniciado de prendido vamos a ver cuánto tarda vamos a contar a partir de ya ya inicio tardó algunos cuantos segundos aproximadamente unos unos 20 voy a poner en pantalla cuando tardó aquí una cosa muy importante es ver que esto para hacer esta computadora con un disco vamos a abrir Firefox a ver cuánto tarda uno abre realmente rápido esta computadora ok así está un poco mejor esta computadora con un disco previo de unos que les gusta 5400 revoluciones tardaba un año en prenderlo literalmente tardaba más de un minuto está súper súper lento pero ahorita ya inició bastante rápido o sea de hecho en el momento en el que prende carga el sistema operativo y bueno básicamente se inicia y aparece tu sesión y todo es bastante rápido es algo que antes no tenía y esto puede servir mucho esta técnica de colocar un disco duro de estado sólido a computadoras viejitas para realmente aprovechar el procesamiento que ofrecían en ese entonces el que se ofrece esa computadora tiene aproximadamente ya 4 años 4 años y medio y ahorita la puedo utilizar mucho mejor gracias a esto invertirle en comprar un disco duro en ese caso si lo compro me lo mando muchas gracias pero pues si entonces es una recomendación que yo les doy hagan esto amigos si quieren realmente recuperar una computadora vieja que a lo mejor tiene ahí guardada dice oye no pues la quiero reutilizar quiero aprovechar la quiero que no se pierda a lo mejor el dinero que le invertí a esa computadora comprar un disco duro y te aseguro que no te vas a arrepentir entonces vamos a colocar algunas pruebas en pantalla nada más para que vean como nos fue y bueno ahora si amigos ya que finalmente logramos instalar Linux quiero mostrarles un comando que nos va a mostrar básicamente cuál es la velocidad de lectura realmente es bastante rápido yo les comento esa computadora antes de tener un disco duro de estado sólido leía con su disco duro de 5400 revoluciones aproximadamente unos 70 megas por segundo y ahorita con esto llegamos a prácticamente el doble es decir 153 megabytes que es bastante decente obviamente no aprovecha todas las capacidades del disco duro ya que es SATA 3 y a pesar de que es compatible hacia atrás bueno SATA 3 aumenta mucho más la velocidad por la cual se transfiere información sin embargo como este es SATA 2 bueno pues no se aprovecha al máximo por eso me parece que una velocidad mucho menor pero no quiere decir que no tenga tantas capacidades el disco duro ahora ya nada más para que ustedes vean cuál es la configuración que tiene esta computadora como pueden ver aquí si es una computadora viejita como pueden ver tengo menos de 4 gigas de ram utilizables y el procesador es un procesador de primera generación fue la primera generación de los intel y que salieron de hecho es un i5 bastante viejito de 64 bits pero bueno no es lo mismo que los procesadores más recientes de hecho la tarjeta gráfica está horrible y de hecho ni siquiera sé cómo es posible que pueda estar grabando este video desde linux con esta computadora de hecho se me hace muy raro si se ve bien el video si se ve bien bueno pues con madre si no pues no pero nada amigos nada más para que se den una idea vale la pena realmente invertirle perdón a un disco duro estado salido para recuperar sus máquinas más viejitas cambia realmente el performance de manera impresionante o sea realmente si se nota una diferencia si creo que vale la pena y sobre todo si son como yo que son programadores que les gusta estar a lo mejor explorando nuevos sistemas operativos son un poco geeks bueno esto es una manera genial de probarlos con hardware de primera calidad entonces siendo todo por este video les agradezco muchísimo les voy a dejar unos enlaces para que puedan buscar el disco duro en internet y pues nada nos vemos hasta la próxima ya antes de irme ahora si muchas gracias a Silicon Power por haberme enviado el disco duro para este proyecto realmente les agradezco mucho entonces por favor nada más chequen su sitio web si quieren saber más realmente está todo esto muy interesante entonces ahora si si te gustó el video deja like comenta y suscríbete y nos vemos en una próxima ocasión hasta la próxima chao y suscríbete y suscríbete y suscríbete